Presidente electo, ¿qué está haciendo? Se está ganando el odio de media Guatemala. Eso no sirve. Ahí se recuerda que usted tiene cuatro años más para gobernar. ¿Cómo va a gobernar sin popularidad? Se está ganando el odio de todas aquellas personas guatemaltecas, trabajadoras, que necesitan movilizarse, de las madres que necesitan llevar a sus hijos al colegio, de aquella madre angustiada que necesita llevar a su hijo enfermito al centro de salud. Presidente Arevalo, eso no es políticamente correcto. Me extraña usted siendo un político de carrera, diplomático, nació en un hogar de políticos, ha vivido de la política toda la vida y ahora usted haciendo cosas incorrectamente políticas. Tome conciencia y retomemos el camino de la paz, la unidad, el trabajo y el desarrollo, la productividad para desarrollar este país y no el conflicto entre hermanos guatemaltecos. Preocupadísimo estoy. Por favor, no vayamos a tener una lucha entre hermanos. ¿Por qué creen que el presidente Yamatei no ha hecho lo que debería de hacer o haría cualquier presidente del mundo? Que es poner al Ministerio de Gobernación y al Ministerio de la Defensa a mantener el orden. ¿Por qué? Porque ya están de acuerdo. La política es sucia, mucha. Ya están de acuerdo. Él va para afuera, el otro va para adentro y no quiere tener problemas. No quiere que se le investigue. O quiero oír de boca de Bernardo Arevalo que va a investigar a Yamatei y que lo va a denunciar ante el Ministerio Público para que investiga. Ante este Ministerio Público que ahora no quiere que lo investiguen a él. No nos matemos por los políticos si todos son la misma calaña. Los políticos se les contrata para enriquecer a la población, no para enriquecerse de la población y empobrecerla. Ese es el problema en Guatemala. Yo jamás voy a ser políticamente conveniente para nadie y mi discurso es con la verdad y con toda la razón y siempre del lado de mi gente, de mi pueblo, que me ha apoyado toda la vida y que tiene la esperanza de que este país va a ser diferente algún día y vamos a salir del subdesarrollo al desarrollo. Oportunidades para todos, eso es lo que queremos. Y no devastar nuestro gran país y tan rico. Saludes, amigos.